Te he prometido que te voy a olvidar Cuánto has querido yo te superar Solo he herido así me dejarás Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Si llorarás, llorarás por tu carricho Si yo sé que es a mí a quien quieres Y no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, eso, hey Eso Te he prometido que te voy a olvidar Cuánto has querido yo te superar Solo he herido así me dejarás Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Si, llorarás, llorarás por tu carricho Si yo sé que es a mí a quien quieres Y no podrás ser feliz con ningún otro Contame Es conmigo Conimmigo Conmigo 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 El amor, sí, el amor